¿Por qué hacer chaparritas para mañana? ¡Me llevo el tweet! ¡No puedo responder! ¿Por qué no hacer chaparritas para mañana para el partido? ¡Excelente! ¡Pero no lo sé! ¡Pero no lo sé! ¿Tiene un lápiz ahí? No, no. ¿Hicimos que hicieramos algunos pronósticos para mañana? Fuera Chile, Honduras. ¿Tiene un lápiz? Al menos ahí en el diario, los videos, de la gente que ve la suerte dicen que gana de todas maneras Chile. ¡Chifla! ¡No! ¡Yo tengo que entrar en el final! ¡No tenía dolor! Jairás dice 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0.